Caminito espinoso de mi vida Cuántas veces he llorado de silencio Al cruzar el cendero de Guamuchaca Circundado de Ancocacha gigantone Caminito espinoso de mi vida Cuántas veces he llorado de silencio Al cruzar el cendero de Guamuchaca Circundado de Ancocacha gigantone Mira atrás la Ancocacha Música El desprecio que me hiciste paisanita Son dolores que me duelen en el alma Es por eso que me encontraste llorando Aladeras de camino espinoso El desprecio que me hiciste paisanita Son dolores que me duelen en el alma Es por eso que me encontraste llorando Aladeras de camino espinoso 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 Aladeras de camino espinoso